Darwin, el pez adorable Hola a todos, mi nombre es Darwin Watterson Amo mucho a mi familia, al señor papá, la señora mamá, a Naiz y Gumball Los son todo para mi, no me imagino una vida sin ellos Soy muy feliz Muy feliz Si, señora mamá, que, que paso, no recuerdo nada, porque estan todos en el suelo, donde esta Naiz? Darwin, que has hecho, que, que, yo hice esto? Esta es mi verdadera naturaleza, me los comí, eran mi familia y aun asi me los comí, ya no queda nada de ellos, soy, soy un monstruo, desde aquel fatídico día no he vuelto a acercarme más a las personas, decidí alejarme de la sociedad para no dañar a nadie más, pasaron Son los días, meses, años, me siento muy solo, lo perdí todo, ahora vivo en lo más profundo de las alcantarillas, esto es lo que merezco, hice algo horrible, simplemente imperdonable, como pude hacer algo así, señora mamá, señor papá, Anaiz y principalmente Gumball, los extraño, daría lo que fuera por volverlos a ver y abrazarlos, lo siento, lo siento mucho, los amo con toda mi alma, reforma